Royce Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor Puedo respirar Aquí quiero estar Una forma de tu expresar Una forma de tu expresar Un abrazo Una forma de tu expresar Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Gracias por ver el video